Hola, hola. Bueno, seguimos en un nuevo video, un nuevo juego. ¿Nos escuchan? Hola, hola. Probando sonido. Probando sonido. Pues aquí estamos con las energías bien puestas. Ya desayunamos, ya tomamos refrigerio. Y pues venimos hasta acá, en medio de la naturaleza. ¿Qué le parece? Fijan que nos pasó algo hoy que veníamos hasta ese lugar. Nos dijeron, allá abajito está el río. Y sí, estaba un río, pero de agua negra. Que ni pasar podíamos. Y nosotras a bañarnos veníamos al río. Miren, está con traje de baño. ¿Ustedes por qué? Selena, ¿por qué de cerca me pone la camisa? Porque ella venía bien lista. Porque decía que a bañarnos veníamos. Y que sí está feo el camino. Está horrible. Pero ni moda, aquí nada nos detiene. Podemos pasar montañas, ríos de aguas negras. Es de cómo la música dice. Vamos a pisarelo. Dice la Selena que ella va a cantarla. Cántela pues. Cántela. Que no me la puedo. Dice. Cruzaré los montes. Los ríos. Los mares. Por irte a buscar. Por ir a grabar. Ajá, y nosotros lo vamos a cambiar por ir a grabar. A ustedes siempre, es verdad. Así que aquí estamos y vamos a hacer un jueguito con los vasos. Con los vasos. Va a comenzar. Le voy a ceder a ella. Me ceder los vasos. Le voy a ceder los vasos. El fuego se trata en. Vamos a poner. Ya lo estaba poniendo al revés. Así. Y tiene que caer. Así no. No, tiene que caer así. Vamos a. A lograr. Meter. Creo que. Tres parejas. Tres parejas. Ajá. Así que. Comienzo. Que comience la fiesta. Vamos a ver si ella lo hace. Sí lo va a hacer porque es hasta que lo haga. Y si no, pues aquí voy a estar esperando hasta que termine. ¡Ay! Así. No se mete usted. Y eso qué gran mollo tiene. Se ve fácil, pero no. No crean. Ya casi. Ya casi. ¡Ah! Va uno. Le faltan dos. Dos vasos. Una pareja. Ya casi. A ver de qué se acuerda a ella porque se muere la risa. Hasta me tiembla la mano. Está nerviosa. Menos mal que aquí solo nosotras estamos. Y los árboles. Imagínense, nos estuviera viendo a alguien. Estuviéramos aquí, público presente. Otro. Ya. Yo creo que no pudiera hacer nada yo. Eso. Así. ¡Ah! Ya. Ya. Hoy va Claudia. Vamos a ver si lo logro hacer. ya casi casi pero no como dicen el casi no vale hasta más rápido que mi ahí está yo creo que obviamente lo hice más rápido y Selina se tardó más me tardé más y a ella le vamos a poner algo que se quite la camisa que anda atrás de baño esta Selina van a creer van a creer ustedes ese va a ser el reto se me salta la llantita con todo y llantita somos bonitas las mujeres dicen que no hay mujer fea solo mal arreglada o marido pobre o marido tacaño hay de varios puede ser también es cierto ya que hablo de eso porque si algunas dicen así va que no hay mujer fea solo mal arreglada o otros o marido tacaño o marido pobre o sea no tal vez tacaño porque o que no le guste que la mujer ande arreglada porque se la van a chular se la van a chular vaya este bien raro porque hay quienes que le gusta que o sea que las demás personas le adhieren a la mujer y hay quienes no son muy no sé celosos como serán si muy celosos quizás pero si porque bueno en mi caso si a el no le gusta que que yo me ponga chores cortos pero para salir o sea salir así salir así lejos si digamos que yo voy en un bus donde hay un montón de gente pero si para andar en la casa si o para salir digamos a la tienda que no me queda muy lejos o para venir aquí a los montes que nadie me ve ahí ahí sí me va a poder un salchero pero de lo contrario que me van a o a veces porque hay hombres que también que no te maquilles o algo así hay quienes que dicen que porque no le gusta ver a las mujeres así con pintura pero hay quienes que ellos le dicen mira no te maquilles que no sé qué con eso siento yo que es bien feo porque igual uno necesita verse guapo pero ahí estamos siempre más adelante les voy a contar que me pasó en mi boca que me pasó por eso yo me pasó en mi boca por eso no me puedo sonreír así a todo dar pero no aquí estamos siempre de verdad siempre agradeciéndoles a ustedes por todo por todo el apoyo que nos dan y estamos pero felices porque ya vamos vamos a llegar a los 20 mil suscriptores así que síganos apoyando síganos viendo nuestros videos porque todos lo hacemos para ustedes yo sí si yo sé si yo sé me lo he querido no sé no sé cómo vamos a hacer y ahora cómo estuvo su viaje hoy no hubo tráfico no pero hoy no la desviaron muy de mañana me desvían en la tarde cuando ya va de vuelta para su casa la desvió por eso yo a veces le digo y ella llegó no bien desviada yo bien desviada Dios no pues sí o sea de vez en cuando desviarte no uno que está solo de vez en cuando cae bien cae bien una desviadita allá a las quinientas dice pero uno que está solo así como usted ya no no yo no me puedo de pierde yo cuarte no fíjese que eso digamos que uno va a salir es que nadie me va a ver mentiras siempre se encuentra un conocido uno a veces uno no se da cuenta que lo ven pero o sea si lo han visto y así se van y así allá vi a tu muchacha con no sé qué uno dice aquí vamos a ir a este lugar solo o más lejos y a veces por andar por ir huyendo lo más de la gente se va a topar con la gente conocida a veces por andarse escondiendo más no sé como que más rápido lo descubran es cierto así me han contado ¿verdad? así me han contado yo no sé ustedes le creen ustedes le creen uno dice pues ahí sí me voy a esconder a veces están en los montes encuentran gente uno no hay como dicen que los montes tienen ojos e igual las paredes hoy las paredes hoy es cierto me está picando la nalga uy bueno muchas gracias siempre por su apoyo muchísimas gracias muchísimas bendiciones saluditos saluditos muchísimos besos bye nos vemos en la próxima próximo video bye 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 Gracias.